Estamos atrás, y al catorce voy atrás, vuelvo a chorarnos un poquito más y los puños van a la cintura, y aquí vuelvo, y voy a exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, exhalar, inhalar, en la medida que lo haga, con la mirada firme, intensa, intensidad en la mirada, y una ligera tensión en todo el cuerpo, estoy trabajando en la energía del hígado, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 trabaja el hígado, trabajamos en profundidad, ¿eh? ¿Vamos bien? Gustavo, Mónica, la atención junio, no me queda claro al mirarte y al tratar de escribir a la par, cuando lo llevo hacia adelante, cuando vuelvo, es grave, muestra que no, en junio, si estoy así, ¿en qué dirección lo llevo hacia adelante, hacia arriba, o en...? No sé si soy clara de la pregunta, tengo los dos puños acá, cuando voy con un puño adelante, lo llevo así, acostado, y lo de mano voy para después, porque se me confunde con el 7 de Patuangin, por eso... ¿Con el 7 de Patuangin? No, es que es muy parecido, no se te confunda, está bien, claro, que se te confunda, está muy bien, sí, sí, claro, claro, es prácticamente lo mismo, sí, sí, lo que haces es golpear, a ver, hácelo, hácelo, muestrámelo, cómo lo estabas haciendo... No, es que no me queda claro porque se me confunde... De ahí, de ahí, golpeá, golpeá, eso es, no, no, el palma hacia abajo, claro, el palma hacia abajo, ahí va, golpeás y volvés atrás, exhalás y golpeás, eso, inhalo, inhalo y vuelvo, exacto, exhalo, exacto, exhalo, inhalo... ¿Hago como un pecuño golpe? No, 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 no hace falta, no, no... Por eso... Bien, bien... A ver, eso era lo que quería que me expliquen... Dale, dale, te muestro, no, no, hay una cosa que está clara, tu actividad, tu forma pacifista de ser, te doy muy clara, porque ese puño es un puño muy, este, nada bélico, que es muy común, con el que no ha hecho artes marciales, golpear así, ahora te digo a qué me refiero, cuando golpeás, pero está perfecto porque acá no es marcial, eh, estás haciendo esto vos, no, bueno, si no golpear así, se rompe la muñeca, nadie pega una trompada así, se pega ahí, no, estos dedos son muy fuertes, estos forman una sola línea, pero, nada, esto te comento como algo anecdótico, pero entonces el movimiento es este, de la cintura sale girando y queda ahí, porque, eh, si haces así está todo bien, porque estamos teniendo un golpe en realidad, lo que tiene es el gesto marcial que ayuda a esta parte de trabajar hígado, la energía de hígado, la emoción vinculada a hígado cuando se desborda, desde la cólera, desde el enojo, desde la ira, bueno, trabajar esa energía, eh, para dominarlo y que no nos domine, está muy bueno, entonces, si yo, la mirada, ojos está vinculado a hígado, ¿verdad?, entonces fijo la mirada con intensidad y tenso todo el cuerpo, porque hígado regula músculos y pendones, y dibujo la sonrisa, endulzo la mirada y traigo con mucha relajación del brazo de nuevo a su lugar, y otra vez el otro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ¿eh?, bueno, estamos haciendo un trabajo muy interesante para la energía de hígado, el movimiento del brazo es este, ¿sí?, pero si haces así está todo bien, lo importante es que quede con la palma hacia arriba, cuando se enfunde la cintura, y hace un trabajo de tira buzón, y termina con la palma hacia abajo cuando está extendido, y otra vez, vuelve, y si quieres hacer hecho floreo con patrón, ¿sí?, ¿está respondido? Perfecto, gracias, sí, gracias, Gustavo. Por favor. ¿Dónde está bien? Sí, escucho. Sí, este ejercicio, claramente estamos descargando la energía, bueno, en cuanto a lo mental, a la mente, ¿no?, donde va la energía, donde va la energía, en este ejercicio, claramente, estamos con el puño descargando, y la sonrisa lo que hace alinear a la vez que estamos recuperando la información a nuestro cerebro, a nuestro gen, es una grata alegría que estamos tomando energía, y descargando lo que nos excede. Sí. O sea, que se rompe el hígado. Estás muy bien. Aparece, los ojos abiertos, digo, te voy a decir, aparece esto, de los ojos abiertos del puño, y toma nuevamente la energía más sutil y más refinada, y descargar el excedente, ¿no? Sí, en realidad estás movilizando la energía de hígado, estás moviendo la energía de hígado, en lo que hace a la mirada, en lo que hace a músculos y tendones, la estás distribuyendo, haciendo circular que no haya estancamientos, y estás encauzando lo que puede ser frustración, enojo, cólera, ira contenida, le estás dando un cauce para que no quede enquistada en el órgano hígado, para que no se enquisten los músculos, que también es la otra derivación que tiene, ¿no? Lo peor es que se destale en el hígado, en el órgano interno, pero después tampoco conviene que se formen corazas musculares por esas tonicidades crónicas, por los enojos contenidos, ¿no? Entonces hay que sacarlo del órgano y sacarlo del tejido musculo-facial también, ¿no? Y este tipo de trabajo, esa energía se desestanca, se moviliza, y entonces toma un curso orgánico, metabólico y no queda atrapada, ¿verdad? Entonces nos liberamos de energía, pero la transmutamos en realidad, ¿entendés? La movilizamos por el cuerpo, pues es una energía poderosa que nos da un poder cuando está bajo nuestro control. El problema de las emociones es cuando se salen de cauce y ahí se transforman en terroristas internos, ¿no? Sí, bueno, por eso decía esta cualidad de los ojos firmes y después suavizar la cara, la sonrisa interior para inhalar y sacar como dentro de esa alquimia que se está produciendo, ¿no? De cargo, esa coraza que puede estar adentro, vida, de Dios, y esta sonrisa al inhalar esas cosas que están sucediendo. Claro, porque la sonrisa lo que estás haciendo es que vos estás contemplando desde la conciencia la mascarada del ego, ¿no? Que modifique el mapa de la cara, pero no te la estás creyendo. Entonces esa sonrisa es que la conciencia está a cargo, está timoneando toda la acción. Si no, sos todo enojo y estás furioso y empiezas a tirar trompadas y ya no estás haciendo la práctica. Y no quedas ahí, bueno, de carga ahí, de carga ahí. Exactamente. Ese control es el que me despega, entonces estoy haciendo el trabajo de detención, pero estoy dominando la situación. Entonces vuelvo al estado de sonrisa interior y activo esa energía. La trasciendo, ¿verdad? Trasciendo esa emoción. Gustavo. Sí, escucho. Gustavo, puede ser con el tema de... Decís una... perdón... Decís con fuerza, ¿no? Con una sola fuerza. Puede ser en lugar de fuerza, intención. O sea, yo en lugar de ir con fuerza, voy con la intención, relajo y vuelvo. O sea, ¿habría diferencia entre lo que vos decís fuerza e intención? Está linda la pregunta. La intención está en la mirada. Hay una mirada intensa y con intención, ¿verdad? Y juego el enojo, pero en realidad lo que estoy haciendo es la ferocidad del tigre. El tigre no está enojado con la presa, en absoluto. Entonces, esa ferocidad es la que invoco. Y cuando digo tensión o fuerza, me refiero a que tenso los músculos de todo el cuerpo. ¿Eso lo puedo regular en qué medida? Un artista marcial hace esto, como cuando hacen patonchinos artistas marciales, que en el puño lo hacen con mucha tensión física, ¿no? Pero acá lo regulo. Pero si hay una tensión en todo el cuerpo, ¿no? En las piernas, en los abdominales, en los músculos de la espalda y, por supuesto, en el brazo. Una tensión en todo. Y no hay un golpe rápido, sino que hay una tensión hasta que llego al final, ¿verdad? Y acá relajo. Y ese pulso de tensión-relajación, tensión-relajación, está activando y movilizando el chi de todos los músculos, ¿no? Vinculado a hígado. Y la mirada intensa y después relajada, dulce, intensa y dulce, también moviliza ese chi del hígado, ¿no? Pero, como decíamos recién, dominando la situación, valiéndome de estos principios, de estas potencialidades, pero no siendo rehén de ellas, ¿se entiende? No abducido por la emoción. No, por favor. Las emociones las abducen. Pablo, en el sentido que planteabas, Juli, ¿no? Esta cosa de la tensión y, bueno, todo esto que estás diciendo. Díganme a hablar, perdón, ¿Lilian? ¿Lilian? No, ah, Cecilia, sí, dime, Cecilia. Sí, sí. El floreo ese, ¿no?, que algunos plantean para la vuelta. Sí. ¿Puede tener que ver con el trabajo de los puntos...? ¿Del psiquismo? Sí. Sí, es probable, probablemente sí, sí, sí. Sí, ahí están, bueno, eso, Lilian comentaba eso la otra vez, que están los puntos cuatro de intestino en la muñeca, intestino olgado, intestino grueso y triple calentador, los puntos siete de corazón, siete de pericardo, nueve de pulmón, y son puntos que afectan al psiquismo, son puntos que en los yu antiguos tienen una importancia. Sí, todo el movimiento de muñecas y tobillos tiene un efecto profundo, ¿no? No son casuales estos floreos, no es estético. ¿Querés agregar algo, Liliana, a estos puntos de la muñeca? Estoy ahí con la cámara apuntando. ¿Dónde está acá? Algo. De los puntos yin del pie de la muñeca vinculados al psiquismo. Exactamente. Bueno, pulmón, xinpao, maestro corazón, pericardio y corazón. En esta línea, además, son tres puntos de los canales yin de la mano que tienen la cualidad de tierra, la cualidad de tierra dentro de la cosmogonía de la medicina tradicional china, nos aporta la posibilidad de centrar, de equilibrar, de reordenar. Y estos tres resonadores tienen una función muy importante sobre la regulación del yen, del psiquismo. La puerta del espíritu, la puerta del límite y la mansión de los celestes son... Liliana. Perdón. ¿Puedes levantar un poquito más las manos? Porque cuando mostrás... ¡Ay! Perfecto. Gracias, gracias. Es en donde están los chinos a estas marcas que tenemos acá. Estos pliegues le llaman el brazalete de Jade. Están sobre el brazalete de Jade, externo, medio e interno. Del lado interno de la mano, ¿no? Del brazo. Nos permiten una rápida armonización del psiquismo. Basta con hacer este masaje un buen rato para cambiar el estado de ánimo. Para salir de una emoción estancada. Para salir de una emoción excesiva de la índole que sea, ¿no? Pero... Cuando trabajamos tanto en el 7 de Patuan Yin, como en este, como en otros, que vamos a un exceso casi, que no exceso, pero casi exceso de tensión, y volvemos y relajamos casi a un exceso de relajación, es como marcar, rescatar la madera y la función de la madera apoyada en hígado y vesícula biliar, de ser la bisagra entre el yin y el yang. Es como escalo, 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 pongo energía, pongo expansión, desarrollo, desarrollo, llego a una mesetita. Ahí recupero, relajo, inhalo más profundo, disfruto del paisaje, contemplo, llego al yin. Vuelvo a escalar otro pedacito. Eso sería la dinámica de yin y yang llevada al viaje de Fuji, de saber, vivenciar y contemplar la montaña y el valle, pero a la vez dentro del valle las montañitas y dentro de la montaña los vallecitos, ¿no? Y ese es el juego al que invita el ejercicio cuando yo despliego el puño más allá de la intensidad, que también es la cualidad del tigre, por eso se asocia con el tigre. El tigre tiene que ver con la madera, como animal emblemático, su elemento regente es la madera, y tiene esa capacidad de entrar en el yin y permanecer allí un buen rato para luego dar una gran expansión en el momento que salta hacia la presa, ¿no? Y que sabe que tiene una sola opción, si no la presa se escapa. Esto es lo mismo, ¿no? Es el juego del yin y el yang permanente. A la serenidad que me aporta el poder de estar estimulando todo el tiempo el triángulo de Buda, el brazalete de Jade, que son los resonadores que tienen que ver con el psiqui. ¡Qué interesante! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bueno! ¡Gracias, Juliana! ¡Lujo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!